Lo que está sonando en Cuba se origina en el sur de la Florida porque esto se ha sido un verdadero escándalo, lo que se ha revelado en el día de hoy a través del portal de Cibercuba, Camilo Lórez de Mola. Muy buenas noches, hemos hablado de esto más temprano en la radio, Camilo. Impresionante además, ¿no? Impresionante es la filtración más grande de la que se tenga noticia de documentos del Ministerio del Interior, de la inteligencia y la contrainteligencia. Nunca se habían filtrado documentos. Date cuenta que en Cuba la inteligencia, que el edificio está en línea ya, y la contrainteligencia, que tiene diferentes puntos estratégicos, siempre ha sido visto como lugares impenetrables, imbatibles, y como el causante de todos los malos en Latinoamérica y en el mundo entero. Sin embargo, este sitio de Internet, Cibercuba, está protagonizando lo que se pudiera llamar el Cibercuba Leaks. Sí, claro, está muy bien, muy bien. Está recibiendo todos los documentos estos de una fuente anónima, a la que están protegiendo, que demuestran diferentes acciones de la inteligencia cubana. Pero sobre todo demuestra que hay agentes cubanos, la agentura de esta inteligencia, está tratando de entrar al aeropuerto de Miami, ha conseguido trabajar en algunos puntos, y entonces están refiriendo cosas tan elementales como cómo se entra al aeropuerto, qué zonas son las restringidas, cuáles son los colores de los pases que te permiten ir a una u otra zona. ¿Son trascendentes estas informaciones? No son trascendentes. Claro. Es algo extraordinario, no es algo extraordinario operativamente, o sea, demuestra una intención de controlar su... Pero se demuestra la penetración, Camilo. Sí, pero ese de Estados Unidos la da por sentada. Ya. Recuérdense que cuando los espías de la red avispa, cuando los atraparon, trabajaban constantemente en tratar de entrar a la base del sur de los Estados Unidos, la base de Hunter, y siempre estaban tratando, o sea, ellos siempre están tratando de penetrar estos lugares. Lo que pasa es que la trascendencia que tienen estos documentos no es por lo importante que sea la información, sino porque los dejen cuero por primera vez, los desviste por primera vez. Es una filtración, es una prueba de que esas incólumnes estructuras que tenían de inteligencia pueden ser penetradas. Pueden ser investigadas. Ellos están revelando que van a ir presentando documentos. Y es muy simpático porque hay documentos que tienen preocupado a alguna gente, que están llamando a ver si son de ellos. Sí. Porque además tienen informes sobre artistas, deportistas de élite que viven aquí en los Estados Unidos. Algunos comentaristas de televisión cubanos. Presentadores de televisión y personas vinculadas a la radio y a la televisión. ¿Qué te parece? Pero bueno, que tengan los informes, que tengan todo eso, es también una manera de trabajar. Que te investigan, ellos lo oyen todo y lo investigan todo. Y lo vigilan todo. ¿Cómo no? Mira, te traen otra noticia además de los espías. Vamos. Este fin de semana, Guillermo García Fría, el comandante de la revolución, se fue a la tuna a ver el criadero de avestruz. ¿Ah, si lo hay? Sí, pero lo que habían eran ocho avestruces. Ocho. Ocho aves. Y dos como medio desnutridas, ¿no? Ocho aves, ¿no? Dos polluelos, dos recién nacidos. Pero bueno, en una prueba de que la opción del avestruz sigue viva, fueron a ver a estos pobres bichos que son los encargados de morir en los próximos días. Pero lamentablemente no hay nada. Ocho aves, en vez de tranquilizar a la población enseñándole a las avestruces que en algún momento le darán por la libreta, lo que la gente está preocupada es decir, oye, pues cuatro bichos no damos como en todo el mundo. Espero que pronto me traigas a los criaderos de conejos y de jutías. Imagínate tú, el de las jutías no sé, el de los conejos. Seguimos con más.